Nuevamente otro hombre que también está sumando bien en el inicio de clausura es justamente Álvaro Saborío. Su segundo gol en dos encuentros era este. Va a llegar otro más para Saborío. Pelota profunda, roba la espalda de Defensa, sale el portero Solorza, no toca por encima y gana Zapriza 3 a 0 a Carmelita en el Ricardo Zapriza.